Con 92 votos a favor, diputados del Congreso de la República aprobaron el Decreto 34-2022, a través del cual ratificaron el estado de sitio decretado entre los municipios de Ichiwán y Tajumulco del Departamento de San Marcos. La medida estará vigente durante 30 días. Se estableció ante la conflictividad que existe entre ambos municipios desde hace varios años. El intercambio de disparos entre pobladores y la presencia de grupos armados ha dejado a varias personas heridas y a un niño de 5 años sin vida en lo que va del año. Con el estado de sitio se imponen una serie de limitaciones a los pobladores de ambos municipios, entre ellas la libre locomoción, la cual estará restringida desde las 18 horas de un día hasta las 6 horas del día siguiente. Otras de las restricciones son libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, derecho de reunión y manifestación, así como tenencia y portación de armas. El conflicto territorial entre ambos municipios tiene 90 años. Desde el pasado viernes se reportó la desaparición de dos guardias de seguridad privada en la zona de conflicto. Ambos custodiaban un vehículo que transportaba valores. Se localizó el automotor quemado, pero se desconoce el paradero de los guardias. En relación a este tema, la Policía Nacional Civil informó y detalló, detalle, en este caso, información en relación al traslado de agentes de la Policía Nacional Civil a este sector. El director general adjunto de la Policía Nacional Civil señaló que cerca de 800 elementos de la PNC se encuentran desplegados en las zonas de conflicto ubicados en Ishiguan y Tajumulco. En apoyo al Ejército. Agradecer a la población en general por el apoyo brindado a la Policía. También mismo manifestarles de que la Policía Nacional Civil en cumplimiento a la misión, siempre en la presencia y servida. En esta oportunidad, ha desplegado un gran contingente de Policía Nacional Civil, especialmente las unidades especialistas, como son fuerzas especiales, industrias de reservas, unidades técnicas, como investigación criminal e información policial. Esto, pues, para tomar esfuerzos y apoyar al Ejército Nacional, el decreto gubernativo estadounidense que está y actualmente trabajando en el departamento de Tartumulco, y la finalidad, pues, es restablecer el orden, la convivencia y, sobre todo, garantizar la paz y la seguridad en esos lugares. Dentro de las actividades policiales, pues, hay una serie de acciones y estrategias de seguridad, iniciando por los recorridos, las incursiones, siempre en apoyo a, como lo establece la Ley de Adoles Públicos, en apoyo al Ejército Nacional. Y hay una planificación que se está realizando a través de ese CAIA, y sobre esa planificación, pues, se van a estar realizando acciones en relación al tema. Con el estado de sitio, las autoridades buscan fortalecer la defensa de las comunidades en el lugar ante grupos armados que vulneran la gobernabilidad en el área. Con la ratificación del estado de sitio por el Congreso de la República, la Policía Nacional Civil realizará el traslado de más efectivos al área. Ante esta situación, hemos consultado a un analista en materia de seguridad para poder verificar así cuál será el panorama que se vivirá en las comunidades de Tartumulco e Ixihuán que están bajo el estado de sitio. El gobierno de Guatemala decretó estado de sitio en Ixihuán y Tartumulco, en San Marcos, durante 30 días, debido a la violencia contra las fuerzas de seguridad y población en general que organizan grupos armados y que pone en riesgo la vida, seguridad y la paz de los pobladores que residen en esos municipios. El analista Francisco Lemus indicó lo siguiente. Efectivamente, es una medida preocupante en el sentido de la situación que viven estos municipios de San Marcos. Quizá la pregunta, si es correcta esta medida, no la podemos establecer en este momento. Lo que sí hay que decir es que esto es recurrente. No es la primera vez ni el primer municipio en que se da esta situación. Recordemos, en otros municipios de este año y el año pasado se han dado. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva estructural, no coyuntural. Naturalmente, la coyuntura nos dice que los altos índices y los hechos de violencia que se están dando en esos municipios ha hecho una preocupación de las instituciones de seguridad a tal grado de decretar este estado de sitio. Pero hay mucha conflictividad en muchas zonas. Hoy es esta área, recordemos Sololá, recordemos Izabal, Las Verapaces. Entonces, como que esto ya es sistemático y estructural que tenemos que verlo desde una perspectiva integral. El analista también indicó que es una buena alternativa la que sugirió el gobierno. Sin embargo, las personas seguirán incrementando la violencia en vez de buscar la paz. Bueno, recordemos que históricamente el país es conflictivo en el sentido que las condiciones económicas hacen el desempleo, las pocas oportunidades que tiene la población y sobre todo en el interior del país hace generar este caldo de cultivo que lleva a estas situaciones, ¿verdad? ¿Dónde va a trabajar la gente, verá? Esto tenemos también que verlo con el fenómeno de la migración, ¿verdad? O nos vamos del país o entramos a delinquir, ¿verdad? Obviamente no estoy diciendo que todas las personas estén en eso, pero es el caldo propicio para esta situación. Entonces, lo que estamos viendo coyunturalmente son las consecuencias. Yo creo que el gobierno, y es mi apreciación así personal, debemos ir a las causas. Obviamente las causas son históricas y estructurales, ¿verdad? Entonces, como decía anteriormente, debemos de ver esa perspectiva integral. Y llevar un estado de sitio nos arregla un momento. Dentro de 30 días la situación va a llegar a lo mismo y posiblemente volvamos otra vez a esa situación. Entonces, la población llega a esta situación porque las mismas condiciones hacen generar esa conflictividad. No tengo trabajo, ¿qué hago? Robo. Eso, o me voy, ¿verdad? O también debemos de ver que esa área de San Marcos es estratégica en el sentido de que es una zona limítrofe, muy propensa a lo que es el trasiego de drogas. Más adelante.